Estamos entregando este premio a 48 cantones y al liderazgo indígena y ancestral que estuvo involucrado en el esfuerzo por rescatar y mantener la democracia en nuestro país. Guatemala es un país con una larga historia, una historia que muchas veces ha invisibilizado a quienes han forjado y trabajado en hacer que nuestra sociedad sea plural, rica en muchos aspectos, incluyendo nuestras formas de organización, nuestras diversas formas de organización. Recientemente, junto con el liderazgo de los siete pueblos, que como dice don Diego, son todos los pueblos, fueron protagonistas de la resistencia nacional y popular al intento de algunos criminales de impedir la transición democrática que diera paso a la constitución de este gobierno. Otrogar la Orden Nacional del Patrimonio Cultural Miguel Orrego Corzo a las autoridades ancestrales del pueblo de Totonicapán y reconocimiento a todas las otras autoridades de los distintos pueblos, no es solamente un reconocimiento a la trascendencia de su esfuerzo, en consecuencia, en 2023. Es un reconocimiento de que el pueblo quiché y que todos los pueblos indígenas y originarios son parte integral de Guatemala.